Hola, hoy voy a hablar acerca de cómo cambiarle el filtro del polvo y del polen a lo que sería a la cabina del carro del Honda Civic 2004, primero vamos a abrir lo que sería la guantera, una vez que hayamos abierto la guantera vamos a localizar cada esquina de la guantera, encuentran estos clips, sería este clip y este otro que se encuentra en el lado derecho para poder sacar estos clips no se necesita ninguna herramienta, lo único que tenemos que hacer sería presionar con el dedo aquí, esta parte hacia adentro, se le presiona por la parte de atrás y posteriormente se hala con el dedo hacia adentro como se puede ver automáticamente sale, ahora esta es la pieza que hemos quitado y posteriormente seguiríamos con lo que sería la otra parte que está a la derecha, ahora la guantera sin los clips automáticamente se abre una vez que la tenemos abierta, vamos a localizar en donde se encuentran los filtros los filtros se encuentran en esta parte, para sacar la pestaña solamente le presionas el clip este clip que se encuentra acá, este clip y automáticamente sale ahora una vez que hemos quitado la pestaña se pueden ver los filtros los filtros del sistema del polen y de aire y de otras partículas del aire este contiene dos filtros, uno que se puede ver y el otro que está metido hacia la derecha ahora vamos a quitar lo que sería el primer, el primer filtro solo lo alas hacia afuera y automáticamente sale este es el filtro número uno para sacar el filtro número dos, se ala esta pestaña hacia la izquierda y se ala hacia afuera y automáticamente sale en la caja vienen dos filtros, así que no tienes que comprar dos cajas en la misma caja vienen los dos filtros no es como el filtro de afuera que solamente trae un filtro, pero esta caja trae dos vamos a sacar el filtro del molde y vamos a instalar el filtro nuevo también este el filtro tiene una marca tiene una marca que es una flecha en donde te está indicando cuál es la posición en la que debe ir el filtro también esa flecha se encuentra en lo que sería el molde en donde se coloca el filtro en donde te indica la posición en la que debe ir el filtro la flecha te está indicando que tiene que ir así te tendría que ir de esta forma ahora vamos a insertar el filtro ahora aquí se puede ver que la pestaña ha quedado adentro de lo que sería la orilla del filtro porque si la orilla del filtro queda en este lado entonces hay posibilidades de que pueda pasar por ahí lo que sería el polen o el polvo igualmente en la otra punta asegúrate de que quede bien metido ahora vamos a meter lo que sería el primer filtro se mete y se empuja hacia la derecha lo mismo vamos a hacer con lo que sería el siguiente filtro este es el filtro número 2 lo que sería este queda a la mano izquierda siempre ten cuidado de que esta pestaña quede por la parte de afuera de esta otra pestaña para que así no haya posibilidad de que el polvo entre porque si queda porque si quedara así si quedara así entonces esta es la forma en que te estoy explicando esta es la forma en que digo no tendría que quedar así porque si queda así hay posibilidad de que el polvo entre o cualquier basura puede entrar por ahí así que esa es la razón por la cual te digo que esta esta pestaña tendría que ir adentro de acá por los dos lados es igual ahora si puede ver le hago para acá y no se viene porque porque la pestaña del filtro está metida ahora vamos a meter el último filtro y ya está ahora que hemos instalado y cambiado los filtros vamos a poner de regreso lo que sería la pestañita esta parte se mete en lo que sería acá y posteriormente solamente presionas y ya está ahora para meter nuevamente lo que sería este clip cierras un poco lo más que puedas lo más que puedas para que puedas meter para que puedas meter lo que sería el clip hacia adentro una vez que la parte ya está metida simplemente lo presionas y ahí queda esta parte es la que entra primero es por eso la razón que tienes que cerrar lo más que puedes lo que sería la guantera para que pueda entrar y está listo y se cierra se recomienda cambiar los filtros de la cabina cada 30.000 millas o 48.000 kilómetros o 24 meses lo que llegue primero pero no tienes que esperar a todo ese tiempo para poder cambiar los filtros si tú sientes que el flujo del aire es muy débil entonces puedes cambiarlo o también si manejas en áreas donde hay muchas industrias y donde también hay muchos autos que funcionan con diésel entonces se recomienda que cambies los filtros con mayor rapidez esto ha sido todo gracias Gracias por ver el video